A 8 días de que inicia la temporada de lluvia, solo 6 millones de pesos están asignados para reparar los baches que tienen en pésimo estado la mayoría de calles en Morelia. El alcalde Wilfrido Lázaro dijo que los recursos no son suficientes y lo ideal es la sustitución de pavimentos, cuyas obras ya están en proyecto. No, no son suficientes. Si tuviéramos lo suficiente, pues mejor metemos pavimento concreto hidráulico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro programa de obra? Ver cuántas calles podemos sustituir. La mayoría de las calles y avenidas de la capital se encuentran destruidas por el tránsito diario de vehículos y por el paso de los años. Es un problema que tenemos porque los pavimentos están vencidos en Morelia, muchos de ellos ya tienen más de 40, 50 años. Oficialmente el 15 de mayo inicia la temporada de lluvias, en cuya época el suelo se reblandece y los baches se convierten en verdaderos cráteres sobre el pavimento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.